La pasada administración de León, encabezada por la ahora diputada federal Bárbara Botello, arrasó hasta con los sistemas operativos de algunas áreas, como es el caso de comunicación social. Lo dijo el alcalde Héctor López Santillana, explicó que en los 12 días que tiene al frente de la administración ha encontrado muchos detalles de faltantes y sobre todo falta de información en muchas áreas. Algunas de estas cosas que han brincado en seguridad pública, los inventarios son incongruentes con el equipo con el que se cuenta. En Desarrollo Humano, en el área de personal del municipio, se borraron las bases de datos. En la tesorería, donde por ley debe quedar toda la información almacenada, se está haciendo un recuento por parte del nuevo tesorero, Gilberto Enrique Sánchez. Dijo que cada área está haciendo un diagnóstico, los cuales se concentrarán en la Dirección de Desarrollo Institucional para tener el panorama completo de cómo se encontró la administración y comparar los informes de la entrega y recepción con lo que realmente hay en cada una de estas áreas. Sorpresas se va encontrando el alcalde Héctor López Santillana. Escúchelo usted. ¿Qué es lo que se está haciendo? Gracias. Gracias. Gracias.